Lo entiendo, lo entiendo. Si empiezas a aplicarte el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la Federación Internacional del Automovilismo y después no sé qué, no sé cuánto, es siempre lo mismo. Estatutos, disciplinario, reglamento de ética, de buen gobierno. Al final, claro, el alumno quiere más practicidad. En este caso concreto, nuestro diploma, y por eso justamente yo llevo ya muchos años con SBS, pero nunca habíamos tenido hasta hace, creo que es el tercer o cuarto ya, ¿no es el tercer o cuarto que hacemos diploma? Es el cuarto, sí. Nos dijeron de SBS, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea práctico, directo? Porque ellos no hacen máster de hecho deportivo, sino que hacen un máster de otro tipo. Pues hagamos algo de un diploma, porque un máster a veces excesivo en coste, en tiempo y en energías. Entonces, pues se me ocurrió, junto con Juan y con otras personas del despacho, hacer un diploma. Son cien horas, ¿eh? No es poco tampoco. Cien horas es mucho. Cien horas repartidas en los viernes por la tarde. Bueno, uno quisiera viernes por la tarde dedicarse a otra cosa, a lo mejor, pero bueno, no está mal tampoco dedicarse a esto, hacer el diploma. Y vas a tener, de manera presencial, los que puedan venir aquí, y de manera no presencial, es decir, por videoconferencia online, los que no estés con posibilidad de estar en Valencia, la integralidad del derecho deportivo desde el punto de vista de la práctica. Y cuando hay una práctica, no hablo de la práctica de hace 20 años, ni hace 10, ni hace 5. Práctica de hoy mismo. Ayer también, en una petición que me han hecho para acudir el día 20 a un Congreso Nacional de Deporte, en realidad, casos del TAS del 2022. Es cierto que ustedes seguramente no tendrán casos tan pronto. Y digo, tengo 4 o 5 ya para decir, pero leading case, casos líderes. Digo, sí, por supuesto. Este, este y este. Hombre, pues sería fantástico poder hacerlo. Es decir, que nosotros, en el despacho Rui Huerta Crespo, no vamos a dar un diploma sobre la historia. Hablaremos a lo mejor alguna cosa cuando nos pregunten, porque el alumno está ahí también para ser satisfecho de las cosas que necesita, de saber interno que quiere ella rellenar, del acervo cultural de nosotros para que también él lo obtenga o ella lo obtenga. Es decir, que tenemos que dar todo. Pero, en principio, nosotros vamos a dar esto, lo que ha pasado hoy y lo que pasará mañana. Digo, ¿por qué lo que pasará mañana? Porque el derecho deportivo es un derecho vivo. De hecho, hace años no había derecho deportivo. Nadie quería nombrarlo como derecho deportivo, sino derecho del deporte o el deporte y el derecho. Porque, claro, el derecho deportivo es todo. Es desde temas mercantiles, comerciales, de I más D, de puramente deportivos como disciplinarios, etc. Hay mucho, mucho. Pero hay mucho más, mucho más. Y nosotros, por ejemplo, en el despacho, cuando se vienen y se apuntan a este diploma, no solamente vamos a explicarles lo que es la FIFA, no estatuto de FIFA, sino explicarles lo que pasa, de verdad. ¿Por qué ahora mismo, por ejemplo, estamos con el famoso partido entre Brasil y Argentina que se suspendió por un problema de invasión de campo de unas personas que supuestamente iban a ayudar porque algunos jugadores argentinos no habían pasado, no habían dicho toda la verdad sobre dónde venían por el problema de COVID? Bueno, antes de ayer nos rebajaron la sanción a la mitad en cuanto a la sanción económica, pero seguimos queriendo no hacer el partido, sino ganar el partido. Nosotros, si llevo a la Federación Argentina, ganar el partido sobre el tapete. Se han equivocado los brasileños y no nosotros. Bien, pues esto es lo que vamos a explicar. Cuando llegue el mes de octubre, tenemos la sentencia o estaremos en el TAS, esperemos, defendiendo a Argentina. Entonces, ahí conoceréis eso. Cuando hablemos, por ejemplo, del famoso metaverso, bueno, el famoso metaverso, la Argentina sí, el metaverso, y empezar a hablar de metaverso. No, nosotros no hablamos de metaverso. Nosotros hacemos metaverso. Hemos firmado recientemente con un cliente nuestro, con la Liga, la Liga Azul 1 Profesional, la Liga Española. Y, por tanto, no es que vayamos a hablar de metaverso, es que lo hemos vivido. Hemos realizado contratos de metaverso. Hemos estado de ahí. Cuando hablemos de NFTs, pues lo mismo. No solamente es que los hacemos, sino que, bueno, pues somos partícipes, una pequeña participación, muy pequeñita, en una sociedad que hace NFTs, todo el mundo, obviamente, blockchain, etcétera. Es decir, no vamos a tener que utilizar armas de otro. Si las armas las tenemos nosotros ya. Hacemos nosotros ya esto. Habrá, por supuesto, alguien que hable de eSport. Me diréis, oh, el eSport ya está muy visto. No, no, hace ocho años, cuando establecimos el departamento de eSport aquí en nuestra oficina, nadie pensaba que esto podía ser el boom que es actualmente. Nosotros lo pusimos en marcha. Sabíamos que eso. Otra cuestión es si es deporte o deporte. A mí me da igual. Todo lo que sea sport o deporte, para mí es deporte. Ya está. No vamos a meterle nada a ninguna cosa negativa. Es deporte. Y entonces, pues vamos a hablar de eso. También eSport. Hemos hecho traspasos de eSport. Hemos hecho pleitos de eSport. Hay disciplinario de eSport. Doping de eSport. Claro, hay mucho. Y entonces, también vamos a hablar de eso. No porque alguien lo ha dicho o hemos leído un libro. Sino porque tenemos un departamento de eSport. Y la persona que se encarga aquí del departamento de eSport, Alfonso León, será la que explique la realidad del eSport. Igual que el tema de NFTs, pues habrá gente, pues Juan, por ejemplo, que sabe de esto. O cuando hablemos de partidos amañados. Claro, partidos amañados. Hace unos días hubo, creo que, 40 o 50 tenistas de varios países condenados por temas de apuestas ilegales o apuestas poco legales. O apuestas que no eran ni la mitad legales. No lo sé. Vamos a dejarles la duda allí. Pero eso también se va a hablar. Y todo lo que quiere saber usted sobre esto, o usted sobre este tema del deporte, lo vamos a ver. El derecho deportivo es movible. El derecho deportivo no está anclado ni anquilosado. Hemos visto ahora mismo todas las cosas. Obviamente también hablaremos de disciplinario. Hablaremos de contactos. Hablaremos de ruptura contactual. Hablaremos de ruptura contactual. Jugadores que rompen con sus agentes. Agentes con sus jugadores. Clubes con sus jugadores. Jugadores con clubes. Todo eso también lo vamos a ver. No solamente de fútbol. De baloncesto, de balonmano. Y todos los deportes también. Hablemos de algo que todo el mundo sabe un poquito, pero poco lo practican de verdad. El arbitraje deportivo. Claro, el arbitraje deportivo, yo veo a veces a gente que dice no, no, yo he llevado un par de temas en el TAS y está bien. Nosotros hemos llevado más de 500 casos en el TAS. Es un despacho, digamos, privado, con más casos. Quito a los que son federaciones y despachos que llevan a temas de federaciones FIFA o la UADA, la famosa UADA, la Agencia Mundial Antidopaje. Bueno, pues son otros. Pero nosotros, ¿qué más llevamos? Llevamos baloncesto también. Llevamos balonmano en arbitraje. Vamos a poder hablar de eso. Hablamos también de deportes minoritarios. ¿Por qué no? Nosotros llevamos a la fracción Tangwondo, de Joques o de Patines, de Pelota Valenciana, etc. Y no habrá temor por nuestra parte a preguntarnos porque nosotros todo eso que decimos lo sabemos, lo hacemos y lo vamos a compartir. Cualquier pregunta se la ha respondida, si no inmediatamente, porque a lo mejor sois demasiado inteligentes y nos ha sido una pregunta que es imposible responder, pero lo haremos al día siguiente. No os preocupéis. Y todas las preocupaciones al revés que tengáis las vamos a solucionar. Es decir, tendremos uno, si hay oferta y si hay demanda, las dos cosas. Dos, es un diploma en un máster, por tanto, es algo mucho más ligero en el sentido de tiempo, tiene horas, pero mucho más fuerte en el sentido de información, puesto que yo imagino que la gente que está aquí no son recién licenciados como la mayoría de los que van a los másters, sino que aquí son gente con cierta experiencia y el que se usa aquí es algo más. Tercero, la experiencia, obviamente, y cuarto, la realidad. Y no la realidad de hace 20 años, sino la realidad actual. Diremos cosas actuales. Y si no llevamos al tema, ¿habremos leído el asunto o tenemos un amigo que lo lleve? No sé. Cuando hablemos de transgénero, si puede o no se puede, hablaremos con corrección de causa porque hemos tenido contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles donde hay un problema claro y grave de que las mujeres pues tienen cierto temor a que vengan algunas personas transgénero o transexuales, que es todavía peor, porque transgénero es una cuestión física. Uno mide 2 metros 20 o tiene un 47 de pie y puede andar más rápido o saltar más. Pero el transexual, que es uno que cambia de un sexo, hay un problema que no se dice, pero nosotros vamos a ser muy sencillos, pero directamente directos. Vamos a explicar las cosas como son. No tenemos nada que, digamos, que defender ninguna posición porque somos libres, somos independientes, es un despacho independiente, libre, y cuando digamos las cosas les diremos, aunque sea por el tema incorrecto, pues sí, el transexual en el sentido del cambio de sexo no está en las condiciones deportivas, físicas, que la mujer. Y digo la mujer porque no conozco más que un caso de una mujer cambiada a hombre que esté compitiendo a un cierto nivel internacional, que estamos hablando de Nua Thai, que es un deporte tailandés de boxeo, digamos un poquito de todo, se mueve todo el cuerpo, en peso mini mosca. Aparte de eso, los demás ejemplos son de hombres que han venido a mujeres. Ese tema tampoco lo vamos a dejar de lado y vamos a tener que discutir y si ustedes tienen opiniones diversas la escucharemos y debatiremos también. No queremos que eso sea un diploma en un solo sentido. Diploma que será una autopista en dos caminos, queremos que estéis ahí, que aprendáis, que aprendamos nosotros de vosotros también porque no es la primera vez que tenemos alumnos que hacen preguntas que nos dicen bueno y esto no se me ha ocurrido a mí tampoco. No es tenemos toda esa panoplia de posibilidades para ustedes, todas esas posibilidades que tienen ustedes de aprender y creo sinceramente siempre digo lo mismo ojalá yo cuando empecé hubiera tenido un diploma así. No digo un máster ya, un máster pues ya ni se me ocurrió que podía haber pero que alguien me hubiera dado una serie de bases para esto. Yo cuando empecé no había nada en todo esto y ahora sé que los jóvenes y menos jóvenes sobre todos los que estáis aquí intentando labraros un camino necesitáis que haya un camino que seguir también un camino que seguir y este diploma bueno me vais a decir que estáis haciendo publicidad pues sí, lo estoy haciendo claro pero lo estoy haciendo porque creo en ella creo en ella creo en esta luego hay otros máster distintos obviamente para otro tipo de personas y otro tipo de necesidades y otro tipo de coste también obviamente aquí es un máster creo que de un precio asequible con unos profesores que serán el 80% serán profesores del despacho del despacho y habrá 4 o 5 de otros lugares pues desde un hábito del TAS durante el deporte abogados de Madrid abogados franceses que vendrán aquí también a dar esa charla sosegada tranquila pero también al mismo tiempo abierta a que todos podáis compartir y preguntar y eso básicamente el esquema lo que yo quería comentar y creo que sería ahora necesario dejar el paso a preguntas porque imagino que tendréis y aprovechar porque las preguntas que tenéis ahora podéis hacer preguntas que sean de tipo para el estudio para el diploma y alguno que quiera aprovecharse de mí no le cobraré alguna pregunta de tipo legal también la contestaré pues muchas gracias Juan por la por este por este estos insights muy valiosos que tenemos empezamos ahí haciendo un pequeño resumen de lo que hablaste hablando de la demanda y la oferta que existe en el mercado luego las ventajas que estamos hablando de un diplomado corto sabemos que existen muchos más al día de hoy en el mercado tú mismo estás involucrado con algunos pero aquí estamos hablando de un programa diferente un programa corto intenso donde vamos a escuchar de la experiencia y sobre todo hablar de la realidad entonces bueno quería ahora dar paso a las preguntas podéis preguntar tanto para mí para Ana respecto a las admisiones como dice Juan se ha puesto a disposición para que puedas aprovecharlas por algunos minutos entonces podéis ir por orden vale el que quiera preguntar por levantar la mano y vamos dando paso para ser organizados alguno es un repetidor porque aquí te veo a Roberto veo a Marco no te repito del programa en sí algunos sí pero que los he conocido como alumnos muy bien tienes muy buena seguidores Juan de Dios preguntar que estos momentos son los esenciales para vosotros preguntar a ver que que tenéis en la cabecita que hay que que queréis que os respondamos tanto del diploma como que yo creo que el diploma está claro y Caleb y Ana son más para hacerlo yo he explicado que era de punto de vista jurídico pero también no sé análisis del hecho deportivo aparte del hecho que sí que hay oferta de demanda que es lo que hay yo os he dicho tres casos ahora mismo la CIA pide uno de marketing derecho la UEFA y la FIFA constantemente el comité olímpico también es cierto que hace falta tener idiomas aunque el español absolutamente es un idioma que es casi primordial en el derecho deportivo y sobre todo en el fútbol hay que reconocer también en el fútbol también en el TAS en el TAS de deporte pero necesitamos saber idiomas eso es una una cuestión sine qua non para el inglés mínimo de buen nivel y luego ya se puede algún otro añadido ahora yo por ejemplo ayer presentamos una demanda en el TAS porque es un contacto en italiano con un equipo italiano y un agente que no quiso firmar en italiano y el TAS se va a hacer italiano lo haremos en italiano a ver preguntas Yamila Marco Santiago Roberto Renato Miquel Miguel José Juan Celino todos Francisco Fernando David queremos escucharos si queréis yo pregunto por vosotros tengo una duda dudas dudas please y por otro lado me gustaría comentar también antes que pases tu pregunta sobre algunos casos porque por ejemplo muchos alumnos me preguntan pero yo tengo que ser regresado de derecho o mi background no yo nunca he estudiado derecho entonces nos gustaría compartir casos por ejemplo en el curso pasado de una mamá de un atleta de fútbol que ha participado del programa de un agente de pilotos de MotoGP para que tener en cuenta que no hablamos solo de fútbol dentro del programa vale ya dicho que hablamos de esport que hablamos de deporte y sobre todo hay una cosa importante que las preguntas que tengáis de deporte que estéis interesados se van a contestar porque aquí trabajamos aproximadamente unos 20 deportes distintos Ana la primera pregunta vamos a la primera pregunta vamos vale a ver un poco por mover aquí aquí veo personas que que sé que son estudiantes que están interesados en entrar en el mundo del deporte que algunos son profesionales y simplemente un poco Juan que yo sé que tú en vuestro despacho lleváis organizaciones clubes tú que nos dirías por ejemplo que conoces a las personas que dirigen estas organizaciones deportivas cuál sería el perfil de una persona que ellos necesitarían y cómo este programa pues puede también de alguna forma aportar a a a a personas que quieren entrar en la industria del deporte bueno lo primero que pide la gente que está en el deporte federaciones ligas clubes agentes incluso o incluso los jugadores que quieren tener agentes o a personas cercanas a ellos quieren que haya pasión que sean apasionados que no sea un trabajo de 9 to 5 es cierto que me diréis no pero es que hay que también descansar la mente sí sí hay que descansar está claro pero hay momentos en que puedes descansar puedes descansar desde las 10 hasta las 4 y después trabajar de las 12 de la noche es que hay una pasión que permita que cuando se pregunte o se pida algo enseguida se pueda responder es lo que se busca en esos y también en un despacho de abogados la pasión apasionado por el deporte si es apasionado por el derecho más todavía pero por el deporte sobre todo es lo que buscan las entidades estas luego es que sean vamos a decir una cosa es obvia pero trabajadores sí parece que es obvio pero no todo el mundo hace y eso tiene que ver también con lo de la pasión el 9 to 5 si uno es trabajador trabajará mejor con horario que además algunas federaciones el horario no está marcado por el comienzo y el final de un horario normal sino que cuando tú empiezas y cuando tú acabas hay gente que empieza en FIFA a las 6 de la mañana y acaba a las 2 de la tarde otros que empiezan a las 9 de la mañana y acaban a las 7 de la tarde depende esto me me lo cuentan mucho tiene que haber que sea trabajador y que le dé igual trabajar las horas obviamente que hay que trabajar pero que sea alguien que esté preparado para asumir los retos luego que sea un trabajador de equipo porque las grandes esto en los grandes despachos de abogados en los pequeños también pero sobre todo en las grandes federaciones o las pequeñas federaciones en la federación en general trabajo de equipo lamentablemente hace unos días hubo un problema en una federación española y yo creo que ahí lo que ocurrió fue una falta de conexión entre unos determinados lugares o niveles de personas y ahí es donde tiene que estar uno conexión trabajo en equipo eso depende de mucho y luego obviamente con lo que hay ahora mismo con el FEPLA financiero con la ética el buen gobierno la corrupción que sea honesto que sea honesto esos son los cuatro patas digamos de la mesa que podemos decir que pide y obviamente lo demás se supone idiomas etc digo lo que yo he visto que estas personas que mandan en el deporte piden de sus de su gente la gente que comience a trabajar Ana que se atreva alguien más esto las primeras preguntas son las complicadas pero ya se ha hecho la primera mira tenemos a Roberto Porteos que está aquí con nosotros y bueno él fue alumno en el 2020 si puedes ponerte Roberto y dice que que bueno que le encantó la experiencia y que aquí está para no perderse la oportunidad de escucharte bueno Roberto es que eres un clásico ya no sé ya te he visto en tantos sitios eres un seguidor acérrimo sí 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 luego hay una pregunta de Miquel que dice ¿cuáles son los sitios para interacciones europeas para interacciones en España? bueno en Europa bueno es una pregunta muy interesante muy interesante y hoy mismo está hablando con unos chicos mexicanos y me decían no tenemos la capacidad para ser abogados en España entonces ¿qué hacemos? si hay algún despacho español que está con nosotros pues mire es que hay dos despachos distintos el despacho típicamente interno español que tendrá temas españoles y el despacho como el nuestro internacional el 90% de los casos que tenemos son internacionales de verdad no hace falta ser abogado colegiado en España o en Italia o en Francia para ejercer el derecho deportivo dentro de las federaciones en las confederaciones en el tribunal de deporte en el tribunal de baloncesto no hace falta no hace falta por tanto hay una una facilidad dentro del mundo de deporte que no se tiene en otros sitios cuando uno es abogado civilista y va a un proyecto en París pues tiene ese abogado parisino o por lo menos bueno parisino o francés pero el deporte no si uno tiene un procedimiento en la FIA de automovilismo en París no hace falta ser abogado francés igual que si tiene uno un pleito en la Borda Atlética en Monaco en el atletismo pues tampoco hace falta etcétera entonces es un plus es un plus para vosotros Miquel y luego tengo a Juan Guillermo que nos dice a ver ¿cuántos serían las razones de los deportivos internacionales? bueno vamos a ver Juan Guillermo el tema es el siguiente a veces te especializan sin querer tú te especializas porque tienes un caso luego otro luego otro y ya está nosotros por ejemplo tenemos una especialidad que es de hecho deportivo internacional ¿cómo es eso? primero porque hablamos idiomas segundo porque hemos tenido éxito en algunos temas internacionales y la gente va a seguir llamando si a lo mejor tienes un éxito en topaje pues la gente se va a llamar en topaje y te vas a especializar en topaje sin quererlo también entonces temas laborales ¿cómo sales salidas laborales? si eres abogado litigador es una cosa si eres funcionario en el sentido que te gusta más estar pues ayudando a hacer contratos revisando estatutos hay que buscar federaciones yo te voy a dar un ejemplo un ejemplo no es internacional pero es nacional también te voy a dar una internacional después una nacional es hace muchos años una en el primer máster internacional en inglés que existió en España de derecho deportivo una alumna pues me llamó después de dos años desesperada habló de hace ya 18-19 años desesperada dice ¿qué hago Juan? lo que te dije ¿has hecho lo que te dije? no, no lo he hecho envía currículums a federaciones nacionales locales clubes y dile que lo vas a hacer gratis pues le empezó a coger la federación de balonmano española creo que estaba en el comité de competición gratis y ahora es la tercera a bordo de la federación española de balonmano eso es uno luego en temas internacionales me refiero siempre a no litigio pues tengo ahora mismo alumnos que están de director jurídico de la federación de Saudi de Arabia Saudí no siendo saudí ni sabiendo abranabe es un holandés que estuvo en el despacho nueve meses que empezó a ir primero a FIFA y después ahora está en la federación saudí sin necesidad de saber árabe es decir que la valía ha supuesto más que el idioma y que la religión la que él está viviendo ahí con su mujer tengo gente en la AFC la federación asiática de fútbol en muchos lugares del mundo entonces tienes que tener en cuenta primero que quieres hacer quiero hacer algo que sea litigio un despacho de abogados o lo otro si es litigio hay que demostrar eso y es más complicado cuando uno empieza entonces yo siempre recomiendo a no ser que uno sea litigante de cabeza y que diga si quiero 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 insista he tenido algunos y están en mi despacho algunos o yo prefiero empezar desde otro punto de vista entonces recomiendo que se vaya pues a los grandes órganos internacionales grandes, medianos o pequeños que hay muchos la federación internacional de tenis de mesa por ejemplo otro día pedí a alguien así que que hay muchas posibilidades muchas posibilidades y tenemos que que intentar abrir la mente no pensar solamente en bueno voy ahí y me van a meter y hasta no la chica del asunto de balonmano le dije tienes que meterte ahí gratis a cabo de seis meses vieron que era imposible evitar estar con ella y dicen no, no tiene que quedarse si también tienes que hacerte valer o sea no llegar y ya está en este despacho hubo un pasante recién que estuvo bueno de un máster X de un máster X y casualmente me llama por teléfono el presidente de un club y me dice se me ha ido la abogada ¿qué hago? digo tengo a alguien y se fue de aquí acabó el mes le quedaban solamente unos días y se fue directamente a ese club de primera edición no es litigio tampoco es un organismo internacional pero es un club de fútbol de primera edición en España así que tienes muchas ayudas morales lo que está claro lo que está claro es que si no aprietas tú un poquito si no pones tu parte si no estás indagando constantemente yo recomiendo varias cosas para eso uno publicaciones pero no las fotos de Instagram esto ya es para cuando uno sea mayor el despacho mío tiene fotos de Instagram que hace mi esposa que es la parte de Ruiz Huerta de Ruiz Huerta Crespo y eso se puede hacer pero cuando uno empieza escribir escribir el otro día el lunes estuve en una presentación de una revista Rondo una revista de fútbol muy intelectual y estaba uno de los grandes de fútbol español Vicente del Bosque del Bosque campeón del mundo una figura y claro digo no lo conozco personalmente me gustaría que me presentaran entonces uno de los organizadores dice don Vicente y se acerca me mira y dice Juan de Dios hombre que tal yo no conocía nada dice te leo en el marca te leo en el marca textualmente bueno fue uno de los momentos más de punto de vista profesional no litigante que más me ha impactado porque me lee en el marca eso que yo digo a todo el mundo que escriba me lo ha visto me lo ha visto reflejado ahora hay que escribir no solamente en el marca obviamente sino en revistas especializadas o ahora que es fácil escribir en webs de derecho deportivo en España tenemos una de las mejores del mundo YouSport es extraordinaria y YouSport Latinoamérica también que es la misma pero con gente de Latinoamérica escribir 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 y bueno pasión a ver Luis espero haberle contestado Juan Guillermo Luis bueno vamos a ver aquí tengo el ejemplo claro Luis que te va a dejar patidifuso tengo aquí un canadiense que era inspector de Hacienda inspector de Hacienda siete años en Canadá después siete años como abogado de impuestos en Canadá y un día dijo lo dejo lo dejo me voy a hacer un máster de derecho deportivo internacional y lo hizo en Nueva York fue alumno mío y ahora lleva ya ocho años conmigo en el despacho es decir tienes que hacer algo yo Luis lo que intentaría hacer ahora para no gastarte mucho dinero y para saber si de verdad te gusta el derecho deportivo es hacer este diploma y octubre a enero ves como te funciona ves si está bien y si no el siguiente paso sí que sería hacer un máster ¿por qué? porque una vez has alcanzado un cierto nivel la gente te va a pedir más un máster ya quiero saber esto que usted ha hecho este máster o ha hecho el otro yo creo que hay que pasar pero antes de pasar hay que intentar intentar hacer un un conocimiento de lo que es el derecho deportivo ya no sucinto cien horas para tenerlo pero el caso tuyo es un caso de película porque me ha pasado a mí con este bueno ya no es un chico ya es un señor que está ocho años conmigo y que estuvo catorce años trabajando en fiscalidad de inspector de hacienda y de y de abogado bueno como ves desde los impuestos se puede llegar a todos hay un tema interesante de los impuestos interesante porque los deportistas de todo tipo no solo futbolistas de todo tipo tienen problemas impositivos muchos muchos y hay muchos abogados de impuestos de tax que se han metido en el mundo del hecho deportivo gracias a eso pero ojo segundo punto de eso cuidado con lo que se digamos se intenta hacer porque hemos visto mucho el tema del derecho de imagen que los deportistas han caído lamentablemente porque el que no sea no esté prohibido no significa que sea legal esto lo tengo clarísimo yo yo intento siempre ir en litigio por todos lados pero el impuesto yo esto es complicado es complicado el tema del impositivo pero bueno hay posibilidades ahí hay posibilidades ahí a ver a ver Luis entonces te he contestado ya Luis está claro a ver Francisco de Argentina sí absolutamente absolutamente ahora bien ahora bien Francisco yo lo que aconsejo es ser abogado primero ser abogado me refiero a a tener una cierta experiencia en mi despacho hay gente que tiene como hace el momento 14 años de experiencia antes de venir aquí y otros que llegaron aquí directamente del máster de haber hecho después una pasantía en otro despacho y venir aquí se puede se puede pero hay que ser muy estudioso apasionado para conseguir eso porque las trampas que existen en el de hecho deportivo sin conocer la gestión ordinaria pues por ejemplo contratos obviamente oye si la estudiaba la facultad está bien no pero yo pasaría pasaría dos o tres meses julio agosto ya sé que son vacaciones pero intentaría aunque en Argentina no son vacaciones ahora julio agosto se puede ir en un despacho para ver unas cuantas cosas para intentar conocer el derecho por dentro un mínimo un mínimo esa es mi mi impresión a ver y a Mila sí bueno y a Mila es cierto que es un mundo cerrado y más y más lo digo con todo cariño porque soy un un argentino de corazón y más en Argentina y en los países iberoamericanos ¿por qué? pues porque no hay tanto trabajo como aquí como en Europa y sobre todo el europeo suele hablar como el caso mío cuatro idiomas el caso de mi hijo siete idiomas etcétera tenemos más posibilidades de que nos llamen un cliente de Marruecos o de Senegal o de Tanzania como recientemente que que para los argentinos entonces es más complicado lo entiendo ahora bien yo he fichado a un chico argentino hace seis meses seis meses he fichado a un chico argentino que hizo un máster vino aquí de pasantía y lo fichamos es cierto que me falta mucho contacto pero yo en Argentina me volvería más de momento no por ir a despachos de derechos deportivos que hay una docena importantes sino quizá a ir a federaciones regionales o nacionales porque ahí es donde falta mucho mucho hay que convencer obviamente convencer pero mucho mucho a voos internos y luego dar el paso quizá al salto a la práctica de la abogacía a ver yo creo que ya está todo ¿no? ¿ya no hay más preguntas? por lo que veo sí por lo que no tenemos más preguntas no hay más sí es fenomenal espero que hayáis podido uno disfrutar dos comprender todo lo que estamos haciendo y tercero pues que se apunte aquí la gente al diploma que seguro que le va a dar una visión o bien para lanzarse como le pasaba al amigo Luis o bien para conocer o bien para mejorar si ya ha habido cierta experiencia en el dicho deportivo eso y sobre todo hay una cosa cada año distinto porque cada año se van a ir dos cosas obviamente no hablábamos antes de de NFTs ahora hablamos de Metaverse no hablamos ahora sí no hablábamos antes de Dopage hace muchos años pero ahora sí no hablábamos de Ispore ahora sí esas cosas no se hablaba y ahora se habla es decir que es un es un diploma que es vivo como el de hecho deportivo vivo y lo recomiendo os digo una cosa y me diréis bueno pero este señor que está vendiendo yo no gano dinero con esto yo pierdo dinero con esto porque el tiempo que empleo es un tiempo que no utilizo para otras cosas y los profesores que van también se les paga pero no lo que dan de verdad lo que deberían ganar de verdad porque no se puede porque nosotros hemos estimado junto con SBS que es un diploma que debe ser accesible a todos los bolsillos porque es algo que intento darle a la sociedad devolver a la sociedad cosas que yo pues he recibido de otra manera no he tenido la suerte de tener diplomas ni nada pero de otra manera entonces intento eso y entonces para mí si se apunta a ustedes o no pues si no se apunta a nadie dejaremos de hacerlo y se apunta a gente pues lo haremos con gusto con alegría con ilusión con compasión pero no vivo de eso para que sepan ustedes que no estamos hablando de máster donde hace falta máster hecho deportivo donde hace falta pues eso facturar cada cada mesa y no sé ¿alguien más? creo que da todo ¿no? Marco a ver oye te has puesto aquí Ana por medio y no veo lo que dice Marco has puesto aquí reacción me gusta Ana y no veo lo que dice Marco puedes quitar puedes quitar lo que dice Ana puedes quitar ahí pone reacción me gusta Ana Acosta y no veo y no leo lo que pone a ver ahora para alguien se ha dedicado a los últimos 10 años al ventaje comercial internacional en menor parte internacional deportivo ¿verdad? pero diría si es 100% deportivo y decir bueno vamos a ver Marco es una pregunta extraordinaria hay gente que solo se dedica al ventaje tengo un amigo que es americano franco español que vive en Madrid que fue hábito del TAS y que no lo es ahora pero es hábito del BAT por ejemplo está en la FIFA como también miembro del tribunal de fútbol y que hace temas de derecho internacional y derecho deportivo hay dos cosas está también otro amigo mío de Israel que se dedica solo al ventaje deportivo pero es gente que ya tiene un bagaje no digo de 10 ni de 15 de 20 25 o más años incluso dedicados a eso yo creo que ahora combinaría el comercial el deportivo y también y también algo que fuera de asolamiento federaciones clubes deportistas también porque dedicarse solo al habitaje deportivo salvo una persona que conozco que sea israelí porque mientras siquiera el americano franco español lo hace es complicado es complicado y no sé si incluso si el israelí no tiene algún cliente más por ahí pero es difícil es difícil yo intentaría combinar combinar un poco todo gracias a vosotros bueno empezamos a estar 40 minutos estamos ya casi casi una hora así que unas últimas dos preguntas una o dos si queréis o está todo claro ya se ha ido mucha gente a ver Santiago Santiago ah Sport Management soy periodista ah periodista es que no veo lo que dice porque tengo ahí a Ana con una cosita que pone Ana con esta reacción me gusta que no puedo quitarlo te lo puedo decir directamente yo Juan soy periodista lo que usted sabe si desde este prima se puede hacer tanto su despacho como cualquier y ahí ya no veo nada este diploma me dará una visión más amplia sobre lo que quiero seguir yo siendo como profesional si hombre yo estoy abierto siempre a todo el mundo para hablar y para comentar no hay ningún problema si no estoy fuera de España o fuera del despacho mejor dicho pues estoy aquí para poder contestar a todas las preguntas y ayudar a quien pueda ayudar obviamente no hay ningún problema Santiago lo que tú quieras ¿sí? ¿está claro? Santiago está escribiendo bueno puedes hablar también Santiago que nada que muchas gracias que ya me respondiste lo que lo que quería saber y muchas gracias por la clase por la clase por esta hora que has compartido con nosotros porque la verdad es que mi experiencia contigo en la sala de pensada de Mestalla fue muy muy buena y casi que me hace ponerme a estudiar derecho porque es que me ilusionó realmente todo lo que dijiste y con la claridad con lo que lo dijiste bueno eso es lo que lo que va a haber aquí en este diploma la la claridad absoluta si no quieres hacer derecho todavía pero quieres meterte en esto un poco más te apuntas al diploma y vas a tener en 100 horas creo que son 12 sesiones o 14 sesiones de los viernes vas a tener ahí una visión mucho mayor y que además te puede ayudar no solamente como periodista porque vas a entender más cosas vas a ser el referente porque yo cuando veo periodistas que adquieren unas cosas que me da digo bueno pero este no se ha leído el reglamento no se ha leído el otro cuando hablan de la superliga no se ha leído hay que saber porque incluso para ser periodista hay que saber de deporte y de hecho deportivo porque el hecho deportivo está cada vez más metido en el deporte cuando hablan de la superliga es derecho deportivo cuando hablamos de la nueva competición de la 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 esta que se ha aprobado ayer también es derecho deportivo porque pues porque hay que ver yo escribí eso justamente desde marca hace unos días hay que ver esos 32 a 36 quién va a venir esos cuatro nuevos aunque dicen que van a ser dos nuevos con qué méritos van a venir méritos de qué tipo es legal o no es legal está reconocido o no reconocido o recogido en el estatuto de la de la de la uefa etcétera todo eso da un plus al periodista para cuando hable con con el el jefe del periódico el director mira yo sé esto 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 y te voy a decir esto esto claro es una un añadido más un añadido más para para obtener mejores posiciones como medista incluso que no sea abogado de hecho deportivo como medista conocer el derecho deportivo si de hecho santiago tuvimos aún bueno hemos tenido a ex alumnos del máster o al contrario que hacen el programa de derecho y sirve como bueno cuando ellos ha dicho antes pues también una red de contactos él por ejemplo ahora está trabajando con un agente de motos que hizo el programa de derecho y la verdad es que está muy bien su carrera no es no es de derecho pero sí que tuvo que especializarse en esto porque bueno iba a trabajar como agente de deportistas y realmente desde de hecho pues agradecemos mucho el trabajo de Ruiz Huerta y Crespo porque se le se le dio pues todo el apoyo ya más allá de solamente las clases sino también pues el proyecto en específico soy soy consciente de eso y lo recuerdo como como desde Ruiz Huerta le apoyaron muchísimo específicamente para el caso que le dio y lo único que he dicho a Santiago en el tema del periodista si viene alguien nos pregunta y nos pide ayuda nosotros me gusta devolver como he dicho a la sociedad lo que nos ha dado bueno pues si queréis creo que ya finalizamos no veo más preguntas Kale Juan 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 Crespo si no decirles porque perdón tiene un problema de conexión que la semana el día 25 si no recuerdo mal que es miércoles ya daremos también el horario porque hablaremos un tema un poco más novedoso que también tratamos en el programa como son las nuevas tecnologías desde Bitcoin Blockchain Metaversus etcétera y cuáles son sus ramificaciones en el deporte hay mucha gente hablando muchos proyectos ahora actualmente poca legislación y nosotros que aparte de tratar muchos temas de eSport tanto de fichajes como digamos de patrocinio también tratamos temas de toques de fans de Metaversus etcétera y creo que podemos dar también una pequeña perspectiva y que la gente que se interese tanto en la clase de hoy como en otros posteriores cuando ya salga la convocatoria pues que hagan sus preguntas simplemente creo que es un tema interesante y luego también continuaremos perdón Ana Kaleve dando información sobre las siguientes ponencias aparte de esta el 25 de mayo así es así es y además encantados a mí personalmente es algo que de hecho quiero quiero conocer más a los dos Juan sobre Metaversus Fan Token es algo que y chicos bueno los que los que quedáis aquí de verdad que hay muchísimo futuro y me parece que que bueno desde Ruiz Huerta y Crespo sois unos adelantados no sé cuántos despachos están empezando en esto pero desde luego vamos ser los aventureros los Cristóbal Colón los Marco Polo porque nosotros fuimos en los primer despachos que demandó la FIFA en un juzgado ordinario cuando nadie lo hacía porque no está preocupado hemos hecho hemos hecho muchísimas cosas los primeros y esto es igual y cuando Santiago dijo lo de era periodista pues también le van a preguntar sobre los Fan Token sobre el metaverso de la liga o sobre como el blockchain de no sé qué y claro ¿qué vas a contestar al director? no será esto no, no sí que será esto y lo voy a explicar a usted y voy a explicar a los lectores cómo se hace un Fan Token cómo no debería hacerse qué debería hacer exactamente qué porcentaje o qué cosas se va a hacer de NFTs y qué cosas de NFTs no debería hacer porque hay mucha gente que hace NFTs y ya está pero que sepamos por ejemplo recientemente me comentaron que los NFTs de Maradona la camiseta de Maradona se vendió el otro día por 7,9 millones de euros si no recuerdo mal pero los NFTs de Maradona no se vendió ni uno cero cero entonces hay que saber le decíamos a un club sudamericano el otro día que no es que ponemos a nuestros atletas no sé cuántos nuestros futbolistas de los años 30 40 como la historia de este club digo no yo no lo dije yo lo dijo la persona que está como socio nuestro en esto dijo mire todo esto es a vender hay que hacer otra cosa distinta entonces muchas veces lo que hay que hacer es ayudar a estos clubes a esta gente a saber vender lo que hay que es que no saben piensan que esto es pues como una camiseta y no es así bueno ya está ¿no? sí bueno nada chicos seguiremos a los que quedan seguiremos enviándonos pues invitaciones sé que algunos no pudieron asistir por un poco la hora pero se graba y os vamos a enviar a todos la grabación y bueno pues estaremos en contacto pues para las próximas sesiones muchas gracias Juan por tu tiempo que es muy valioso bueno como es de todos pero vamos y a Juan Crespo también no sé cómo deciros Juan Juan sin duda que tengáis la hacéis pasar a si alguien ha sido muy tímido para poner preguntas y nos la pasará y nosotros está encantado de contestarlo después Kaleve si quieres Ramos muchísimas gracias Juan bueno me pongo a disposición entonces para hablar para discutir cualquier información respecto al programa yo creo que esta sesión ha sido muy muy informativa a todos las dudas que hemos tenido la demanda que existe en el mercado de perfiles híbridos que básicamente caímos en esto de personas tanto abogados que estudiaron el máster en gestión deportiva ahora está trabajando en la Federación Colombiana de Fútbol que tenemos ejemplos como personas que no son abogados y realizaron el curso de derecho deportivo entonces cada vez más las empresas las organizaciones deportivas demandan profesionales con conocimientos híbridos tanto técnicos como de gestión eso no se cierra solo en derecho pero también en la gestión deportiva nosotros vemos aquí en el día a día de la escuela la cantidad de alumnos que vienen de backgrounds diferentes de ingenieros que ahora están estudiando un máster en gestión deportiva y quieren trabajar con operaciones de eventos en Roland Garros en Copa del Mundo en los mundiales entonces bueno os invito a participar a invertir en vuestra formación nosotros encantados aquí en poder atenderles lo posible muchísimas gracias y Kaleve perdona que te cojo una cosa que aunque es de muy comercial y de venta también lo que te decía es híbridos porque hemos tenido gente de todo tipo que de vez en cuando un gestión deportivo puede necesitar por ejemplo pues tener un coincidente jurídico al menos para saber qué hacer y qué fallos no cometer y una cosa es estudiar un programa como los hay hay competencias un mercado libre programas caros que van a llamar 30.000 euros por un curso y una cosa un poco más pequeña que te da unas pequeñas unas bases siempre ayuda y en otras seríamos un commitment de un año estudiando y pagaríamos casi el sueldo de una persona para poder hacer un máster entonces también creemos que lo que existe este programa es ese digamos ese approach tanto ayudar a gente que quiere ser abogado un civilista laboralista que quiere reciclarse un alumno que empieza o un fisioterapeuta un gesto deportivo alguien que trabaje en un equipo y diga mira yo me encuentro con jugadores que me preguntan esas cosas y al menos para poder decirles que yo no soy abogado pero con un poquito digamos de conocimiento técnico y de causas muchas gracias Juan muchas gracias gracias a los participantes Yamila Marco Miquel Santiago Juan Guillermo y los demás que han salido ya se han escapado hasta la próxima adiós gracias adiós adiós